Money Vidente predice más que amistad entre Wendy Guevara y Julián Gil. De la convivencia nace el amor. La creadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram para anunciar este nuevo programa de nombre Un Amor Viejo en París, en el que compartirá pantalla con Julián Gil y promete que estará muy divertido. La química se nota a distancia. Incluso, ambos podrían sostener más que una amistad. La famosa pitoniza Money Vidente lanzó una contundente predicción en cuanto a la creadora de contenido y el actor argentino, sobre lo que pasará con ellos en su constante convivencia en Europa. De principio, la cubana comentó que Julián no reprobaría a los integrantes de la comunidad dado que él supuestamente es bisexual. Por esta razón, Money reiteró una de sus predicciones pasadas en la que comentó que Julián tendría una relación con un hombre y quien se ganaría su corazón sería Wendy Guevara quien es una mujer transgénero. Lo más seguro es que al final del cuento iba a quedar con un hombre Wendy Guevara. Van a tener una relación muy apasionada. Es que, de la convivencia nace el amor. Aquí va a haber algo más, de tanto hablar que no le gustaban. Va a caer. Finalmente, la vidente pidió a Wendy que aprovechara mucho el golpe de suerte que ha tenido, ya que la fama se va rápido. Al momento, ninguno de los dos famosos se han pronunciado respecto a las predicciones de Money Vidente. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en noticias tendencia.